Hoy toca encuadrarse, diga que sí. No. El día de hoy toca... Toca que me suenen los mocos. Listo. El día de hoy toca contar chismes que no sean suyos. Que sea de alguien más el chisme. Obvio, no tienen que dar nombres, men. No tienen que dar nombres. Entonces, no tienen que decir nada así respecto a... O que sea algo que realmente comprometa a la otra persona o algo así, ¿ok? Chismes chistosones. Va a ser entelonim, ¿vale? 100% confidencial, ¿vale? Que sea con nombre y apellidos. Enterado. ¡No! Sería alguien que confundía ardillas con tortugas. ¡No, eso no es un chisme! ¡Eso fue un accidente! ¡Ay, a ver! ¿Se puede uno inventado? ¡No! ¡Ok! Ya, vamos a iniciarlo, ¿vale? A ver. Dice... En mi trabajo tendremos una gira a un lugar en el interior del país. Sin embargo, como está lejos, dijeron que nos iban a enviar en avión. Pero es mentira. Yo estuve en la reunión de planificación sin querer. Y sé que nos van a mandar en buses. Y nos van a hacer trabajar en el camino hacia el lugar del destino. Lo que es curioso es que todo se paga con dineros del gobierno. Y quién sabe cómo van a reportar los viáticos del viaje. ¿Cómo estás en una reunión sin querer? Llegando a la reunión. ¿Qué pasó? Ya llegué. ¿Y tú quién eres? Pues nada más aquí ando de paso, de paso. Ah, bueno, pásale. El siguiente chisme dice lo siguiente. Un ex amigo quería cortar con su... ¿Bebé? ¿Bebé? Quería cortar con su novia. Porque no quería ir con ella a su pueblo para festejar su cumple. ¡Ja, ja! ¡No manches! ¡Ese es de viejos sujetos! ¡Ja, ja! El man dijo que cortaría con ella un día antes de su cumpleaños. Y no. Y que volvería con ella unos días después. Eso ocurrió hace un mes. Pues ya terminaron y por lo que me dijo la chica, creo que terminaron en malos términos por culpa del men y sus amigos. ¡Ay, no! Vives hasta Ecatepec. Cortemos en tu cumpleaños. ¡Ay, la chica era yo! ¡No! No, es cierto, no es cierto. ¡Qué mal pedo, eh! ¡Qué mal pedo! Por eso ya andas soltero. ¡Qué bueno! Era de Tlaxcala. Digo, glo, 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 glo. ¡Era de Tlaxcala! ¡Oh, la madre! ¡Qué groseros! ¡Ay! Debo de admitirlo. Yo era de esas chicas que decía, así en la secundaria. ¡Ay, no! Ya va a ser 14 de febrero. Yo no doy ni mal. Adiós, ya me voy. Pero, ¿por qué, por qué, por qué, por mí? ¿Por qué me cortas? Ah, soy lesbiana. Y ya después de 14 de febrero, ¿me das otra oportunidad? Bueno, nada más, nada más porque sí te quiero. Yo soy horrible para los detalles, te lo juro. Así de que hacer, hacer cosas. Y si hago algo así bonito por alguien o así es porque de plano, no sé qué pedo. ¿Qué me dieron? Agua de calzón. No sé. Pero sí, soy como muy de... No sé, bien mensa. Bien mensa, palamor. Por eso es que estoy soltera. Entonces, ¿cómo hacías con tus parejas? Pues así, nada más puro coito. No es cierto. No es cierto, no es cierto. No, pues nada más. ¿Cómo que qué hacía? Poni mi espíritu animal. Espera, ¿cómo que animal? ¡Síguele! Ayer por la mañana, mi tía no soportó que su perra le mordiera las patas. Porque le gusta el olor de su pezuña. Y medias casi rotas, guau. Así que mi tía decidió apartar a su perra para que no la molestara. Pero al estirar su pierna, no pudo mantener el equilibrio y cayó en un charco de orines. Que uno de sus perros hizo hace unos minutos atrás. ¡No! Su cara quedó mojada. Su cara quedó mojada por los orines de amarillos de sus mascotas. Que no aguantó más y dio su grito de guerra. ¿Pero el charco está bien? ¿Le pasó algo malo al charco? ¡Ay, pobrecito! No, no es cierto, ojalá no le haya pasado nada malo al perrito. Ojalá todo bien con el perrito, ¿eh? Y obviamente con tu tía. Dice Yo tenía un amigo que salió de peda con dos amigas. Pistearon un rato en el carro de una de las chavas. Pasó el tiempo y fueron por hamburguesas. Y en lo que esperaban las hamburguesas, mi amigo fue a hacer del baño. El vato hizo pipí en una vía pública, en frente de la comisaría. Lo agarraron los polis y lo metieron al tambo. ¡Qué bueno, la neta! Luego sus amigas tuvieron que pagar 500 pesos de fianza. Para sacarlo. Lo bueno es que sí les regresaron el dinero. Y a mi compa le quedó... ¿Qué? Y a mi compa le quedó parano. Como por un mes cada que veía a un policía. ¿Qué es parano? Paranoico. ¡Ah! Ok, ok. Paranoico. Que bueno, no se hagan pipí en vía pública. Eso es asqueroso. Horrible. Mejor usen botellas o algo, lo que sea. Y luego ya la tiran. Tenía un amigo que una vez estando en una posada del trabajo por Navidad, se le ocurrió tomar mucho más de lo que aguantaba. ¡Oh, no! Esto no va a terminar bien. Bien, estaba tratando de que se calmara. Pero el güey andaba todo raro. De repente, que entra una de recursos humanos a decir una cosa que la verdad ni me acuerdo. Y él, que se para y que le mete un golpe en toda la cara. ¡No! Así como si estuviera bien resentido. Ya al final entre cuatro lo aplacaron. Y lo tuve que regresar a su casa. La comida estuvo rica. ¿Cómo termina? La verdad sí estuvo rico. ¿Cómo olvidar esa posada? La comida 10 de 10. ¡Guau! ¿Maita me hice popó? Siguiente. Se corría el año. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué soy así? No manches. No manches. Se corría el año 2017. ¡Que diga! Corría el año 2017. Juan, nombre falso, estaba en la universidad cuando recibió un mensaje de su ex. Preguntando si el líquido preseminal podía embarazarla. Y le dijo que era posible. Le preguntó que con quién lo había hecho. Porque con él jamás lo hizo. Y dijo que fue con su primo. ¿Qué? Porque él le había dicho. Él amaba. Y al parecer el primo tenía novia. O sea, ¿quién le llama a su ex así de... Oye ex. ¿Sabes si de pura casualidad me voy a quedar en panzonada de mi primo? ¡Guau! No manches. Luego con el primo. Que tus parientes no estén sexys. No es mi culpa, Pony. ¿Cómo? Mis parientes son guapos. Yo vengo de familia guapa. Pero eso no quiere decir que todo guapo que vea me va a gustar. O sea, ¿qué pedo? Y menos si es mi familia. Qué mente cerrada, Pony. ¡Ay, Shai! Dice. El chisme que le traigo... ¡Ah, bien chismoso! Pues fíjate, mana. El chisme que le traigo... Sonó muy ventaneando, ¿no? Me dieron ganas de hacer un intro así de ventaneando. El chisme que le traigo es que una vez un amigo nos dijo... No hay huevos de presentar el examen final del curso en blanco. Y es como yo. Y algunos amigos suspendimos el curso. Pero sí hubo huevos. ¡Ay! ¿Por qué no le dicen no hay cerebros? O sea, no manches tú también. ¿Qué? No hay cerebros de sacar 10. No manches. Puro menso. Siguiente. Un amigo me contó... Me contó que su hermano cuando escuchó sonidos por la cocina... Él se levantó y vio que su perro hizo una cagada. Fin. No manches. ¡Qué buen chisme! Está muy chistoso. Muy, muy chistoso. No manches tú también. Dice... Esto fue hace mucho tiempo. Mientras estaba en directo muy tranquilo. Y de repente... Escuché a los vecinos haciendo el delicioso. Fue bien incómodo. ¿Cómo sabes que no estaban... Viendo obras de teatro? Le estaban aplaudiendo a las chivas. Yo hago eso. Dice... A veces suelo revisar las cámaras de mi chamba. Aunque no sea mi trabajo. Un día, mientras estaba de viejo chismoso... Encontré en la cámara al jefe con una amiga del trabajo. En un ambiente donde a veces funciona la cámara y a veces no. Yo pensé que irían a inspeccionar el lugar. Pero la única inspección que hubo fue la de sus cuerpos. Porque se encueraron bien, Jiko. Digo, leyeron la Biblia y ambos son casados y tienen hijos. ¿Qué? Lo peor es que siempre nos hablan de la familia y las buenas costumbres. Oye, ¿y viste tú solito las cámaras? ¿Te quedaste a ver cómo se encueraban, viejo cochino? Bueno, ya. Vamos a dar por terminada la dinámica. No, miren si tú es bonita, ¿verdad? Tú, miren, bonita tú. Bonita, bonita. ¡Jaja! ¡Viejo sujeto! ¡Hah!